Hola que tal amigos yo soy Roy y sean bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal de youtube de mental corrosivo y también si me estás escuchando por medio de spotify te mando un fuerte abrazo andamos con la voz un poquito gruesa porque vamos saliendo de la pinche gripa algunos lo llaman covid vamos saliendo de la gripa y tenemos la voz un poquito acelerada un poquito gruesa ok vamos a platicar del lanzamiento del line up completito del ya me equivoqué vamos por acá del gel and heaven bien señores señores y señores el gel and heaven acaba de soltar completamente enterito su line up y pues bueno hay muchas sorpresas hay bandas interesantes que podemos nombrar bandas locales bandas locales yo creo que no vamos a nombrar a todas es muy interesante que ustedes vayan y busquen la información en redes sociales busquen la información en metal corrosivo brd.com vayan a nuestro facebook a nuestro instagram y van a poder conllevar una muy buena investigación con respecto a todas las bandas que van a estar ok no nos vamos a basar hablar por día por horario por escenario vamos a tratar de conllevar una imagen provista de información en este podcast pero bueno me llama la atención el escenario dedicado al ska donde va a estar tijuana no que es un escenario alterno un escenario para el día domingo y un escenario para el día cierre de este festival que se denomina general heaven open air edición 2022 donde tenemos headliners de primer nivel kiss slipknot scorpions pantera judas priest y megadeth ok acompañados de sus co-headliners por cada uno de escenarios por así mencionar panteón rococó escape battle for religion por mencionar a samael y así a varias bandas que podemos observar a ojo de buen cubero ok bueno les vamos a contar me mucho la atención en el escenario déjenme acerco un poco me parece que se llama blood stage pero bueno no 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 tenemos el detalle con respecto a los escenarios más que nada como que al lanzamiento pero bueno es lo que me llama la atención de este escenario llamado blood stage bueno tenemos hombre del barrio para el día viernes eso es algo muy bueno por acá para el día domingo un surgery surgery o surgery este y por mencionar no bandas de este escenario pues fuck the monster varias que ya conocemos de la escena regular del rock y metal local bandas mencionadas pues me parece que ya en varios carteles en festivales que creo que hay que en este aspecto ya empezar a dar más prioridad a más bandas se está cerrando mucho en cada festival estamos viendo las mismas estamos viendo a semi can y anima tempo de nuevo ahora en el gel and heaven del edomex en el méxico están anunciados estuvieron anunciados mejor dicho en el dragón rojo solamente he detectado que está anima tempo no me acuerdo si está semi can pero bueno me parece que en ese aspecto nos estamos cerrando a un sector definido en especial y muy pequeño para la entrega de esto de este tipo de plataformas que nos deben de funcionar absolutamente a todos no voy a adentrar más a material pero yo creo que lo importante en este tipo de materiales de festivales es poder llevar a un público un poquito más de variedad hay muchas bandas locales que merecen un lugar y ya no tanto es que se necesite el contacto o que conozco a la productora o etc o etc yo creo que aquí ya estamos en un nivel en el que las productoras se tienen que poner a buscar talento como se hace en otros países y ponerse a crear escena mediante sus plataformas internacionales se sabe muy bien que el trabajo arduo de cada uno de los proyectos conlleva a que gracias a su a su dedicación esfuerzo y talento sean convocados para cierto tipo de festivales pero estamos viendo festivales repetidos bueno en este caso lineups repetidos en escena local así que yo creo que hay que poner mucha atención en eso hay que estar rascándole hay miles de bandas locales muchas del sur del país que me gustaría mucho que le pusiéramos atención al sur del país yucatán quintana roo veracruz tabasco hay muchas bandas de aquellos lugares que yo creo que hay que empezar a ponerles mucha atención entonces en ese aspecto nos estamos quedando bastante atrás en cuestión internacional yo creo que el festival promete el festival promete y cumple o el festival solamente promete porque no sabemos si este el festival confirmado el 100% sabemos que muchas veces no es cuestión de de logística o de producción por parte de la productora muchas veces pues a veces hasta la agenda o de problemas personales por cada uno de los de los integrantes de bandas en este caso de de quien se encarga detrás de de manejar las agrupaciones pero bueno este es un un line up que 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 promete esperemos que cumpla algo interesantísimo en 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 cada uno de los mencionados escenarios y por día no a mí me gustaría mucho recalcar el anuncio de 22 enigmáticos exponentes del metal en toda su expresión que creo que está súper interesante y que aparte nos vuela la cabeza el oro y y más creo que son dos anuncios increíbles me parece que no sé y quedaron totalmente atrás arquitects hay en la madre creo que sí wow me acaban de volver a volar la cabeza la gente del gel a gel está anunciando wow en el heaven stage para el día sábado debajo de judas priest está anunciando la banda arquitects wow será el mejor festival de metal que tenemos en méxico me sigo preguntando eso después del lanzamiento de festivales como candelabrum méxico metal fest el próximo dragón rojo metal fest y ahora este line up tan increíblemente grande espectacular me sigo preguntando tenemos el festival más grande de latinoamérica en méxico en cuestión de metal lo tenemos con la edición número bueno la edición 2022 del gel and heaven metal fest seguimos diciendo que nos quedamos en festivales en la ciudad de méxico nos quedamos en festivales en la ciudad de méxico señores todo se fue al edomex monterrey guadalajara y ahora hasta tijuana así que por cierto este un gran saludo a la gente del dragón rojo metal fest no se lo pueden perder el dragón rojo metal fest que ahorita mismo vamos a buscar el flyer vamos a ir corriendo a buscar el flyer para hacer mención del festival más grande de tijuana el dragón rojo metal fest pero que bueno interesantísimo el gel and heaven yo creo que absolutamente nadie puede decir que el gel and heaven no está prometiendo un festival de índole magna poderosa nos parece en lo personal y ahorita me quedé boquiflojo con el anuncio de architects una banda increíble que creo que he estado escuchando en los últimos meses muchos última producción discográfica y me parece formidable ya estamos abriendo aquí el del dragón rojo vamos a hacer una mención honorífica adelantada porque ahorita ya saben que terminar el podcast vamos a hablar de demás eventos un gran saludo a la gente del dragón rojo metal fest les mandamos un fuerte abrazo ya saben esto se va a llevar a cabo los próximos sábado y domingo que es 19 20 de noviembre en tijuana de dragón rojo metal fest el line up bueno el 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 headliner para el día viernes 19 es dianfitus y para el sábado 20 es riot b bandas nada más así por mencionar importantísimas hyrax y green reaper eso es del día viernes que se me can seno tap in trotil etc etc va a estar cafra muchos muchos muy buenos para el sábado va a estar cage y mis queridísimos amigos del escuadrón ataque tormento y muchas muchas bandas más ok dragón rojo metal fest 19 20 de noviembre en tijuana ok bueno estamos hablando del hela heaven architects increíble en el heaven stage buenísimo yo creo que de lo mejor anunciado no ya ya hablamos que hay hay muchos anuncios muy interesantes por parte de 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 este festival pero creo que hay ahí andan esos de de cable cable box que creo que también es un muy 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 buen festival si están escuchando por ahí un grito alerdecedor que se está infiltrando en este micrófono es que una de de mis gatitas está en celo así que estar creído lo field este pues ese bueno va a haber un un este un espacio no el día viernes mejor dicho es como el escenario para el metal extremo llamado el el true metal stage el true metal stage ahí va a tener este 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 magnífico oportunidad pero bueno ok interesantísimo high school wow high school para el 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 día sábado en el new blood stage high school para el día sábado ok tenemos que atender algunas cosillas muy bien bueno que es lo que nos deja que es lo que nos muestra este festival en cierta manera que sigo preguntándome si es el mejor que tenemos en méxico yo creo que nos está mostrando una promesa enorme cualquiera de los días que te puedas acudir si puedes acudir a los tres días creo que es fabuloso queda en toluca está lejísimos va a ser un frío de la chingada llévense unas chamarras poca madre se los recomiendo mucho el frío va a estar muy perro es en el pegaso este déjenme checar si sigue siendo en el pegaso imperdible imperdible el ángel en metal fest el ángel en open air punto com puedes ir a buscar los boletos y ya sabes por medio de venta exclusiva hasta el 16 de octubre del 14 al 16 de octubre vuelve esta venta exclusiva por parte de bbva para la compra de boletos es por parte de healticket.com.mx es la forma en como puedes comprar los boletos se me fue hasta el aire por medio de healticket.com.mx ok ok vámonos corriendo menciones honoríficas de este podcast la primera mención honorífica ya mencionamos el dragón rojo metal fest ahora vamos a hacer mención de este gran festival que se va a llevar a cabo este sábado 15 de octubre en el foro cultural Moctezuma con vía dolorosa y muchas bandas más un gran saludo a nuestro buen amigo Ro Arellano quien va a conllevar este sábado este 15 de octubre el festival llamado Genesis Fest que es un festival de índole escena oscura en el foro cultural Moctezuma ubicado en la colonia Moctezuma puedes conseguir tus boletos por medio de boletia Genesis Fest no te lo puedes perder 15 de octubre ahí en el foro cultural Moctezuma ahorita otra mención honorífica chin me equivoqué a ver vamos a buscarle por acá perfecto una más sepultura ok sepultura de nueva cuenta otro del 15 de octubre creo que todo lo que vamos a hablar ahorita es del 15 de octubre sepultura 15 de octubre mexican cuadra tour 2022 en el circo volador ok bueno por parte de dilema y sepultura.com.mx los el soporte para este concierto son nuestros amigos de savage existence entonces pues no te puedes perder este concierto este 15 de octubre sepultura mexican cuadra tour 2022 en el circo volador soporte de sepultura la gente de savage existence ok y ya saben que tenemos nuestra monster party este próximo 28 de octubre en el foro cultural Moctezuma prevalent y genesis fest se unen para brindarte esto que se llama monster party con bandotas arkham the call of the void ocean project fanto sociedad zombie y éxtasis lo dije muy rápido si exactamente va a estar arkham va a estar the call of the void va a estar ocean project va a estar fanto que por cierto chequen el video de fanto de malas miradas se los voy a poner en la descripción que buen video eh que buena rola es buenisimo ese fanto y va a estar eh sociedad zombie y la banda éxtasis ok bueno los boletos sencillo prevalent.boletopolis.com prevalent prevalent.boletopolis.com los boletos para la monster party de este próximo 28 de octubre en el foro cultural Moctezuma otra mención honorífica bien el pure festival otro 15 de octubre se puso muy loco el pedo este 15 de octubre pure festival 15 de octubre en el foro indy rock en el foro indy rock egun estos eh que le abrió una épica que se llaman shared besos besos shared besos si creo que si lo dije nunca por cierto les mando un fuerte saludo a lo mejor vamos a tener charla el día viernes con ellos todavía no está confirmado pero lo más probable es que tengamos charla en el canal de youtube con shared besos ok 15 de octubre foro indy rock pure festival segunda edición eh boletos a ver déjenme checar boletos de este festival boletos no se sabe pero corre eh busca a la gente de pure festival en eh me parece que se llaman pure underground entertainment pure underground entertainment de facebook e instagram y así puedes conseguir los boletos para este festival que se llama pure festival en su segunda edición y este última mención horrorífica que no sé por qué no puse esa mención horrorífica ah acá está última mención horrorífica no mención honorífica para este eh podcast el 30 aniversario de los de abajo llamado latinesca force 30 20 o el 30 aniversario de los de abajo 20 aniversario de su placa discográfica más sobresaliente el latinesca force se va a llevar a cabo este 15 de octubre todo es el 15 de octubre es un monstruo este pedo del 15 de octubre entradas por boletia y este va a ser en el deportivo vivanco en la calle de moneda número 90 64 calle moneda número 64 esto va a ser en la ciudad de méxico nada más por eh mencionar three souls in my mind minions ultramarinos golden ganga los cogelo no son los cojolites en la madre ya le están robando el nombre a los cogelones que onda nacho miller y nosotros los rockers pánico latino michael g royal club saludos al al buen rafita este sonido dengue sam sam y doctor shenka los de abajo y chino y su gala fit con neto ganga ganga y un chingo de weyes disculpe pero la escena del sk casi no la conozco muy bien pero bueno a los de abajo si los conozco son una de esas bandas que llegabas a escuchar en la borrachera así que se va a grabar el disco completo en vivo ay wey ah no se va a tocar se va a tocar el disco completo en vivo como nunca se ha hecho en ninguna en ninguna ocasión ni en otro tipo de plano en el universo se va a tocar en este plano el latino sk force completito 30 20 los de abajo 15 de octubre junto a un line up imperdible los boletos por medio de boletia 15 de octubre en el deportivo vivanco en la calle de moneda número 64 así que corre porque es el festival de esta índole más barato que nos hemos encontrado después del caminante el caminante estaba en 200 esto está en 150 bolas así que corre y compra porque la verdad como lo dijeron ellos en su rueda de prensa estamos con una cultura muy mediocre en México por eso permitimos que los boletos de los festivales sean tan caros y si es cierto no hay razón para comprar festivales tan caros podemos comprar boletos de este precio para festivales de este tamaño y la verdad 150 pesos para un festival de ese tamaño o sea no mames es una pinche inventada de mames así que corre a comprar tus boletos en boletia para el latinsk force fest este próximo 15 de octubre en el deportivo vivanco los de abajo junto a bandotas ok bueno eso ha sido todo de mi parte ya saben el line up del hell and heaven está imperdible vuelvo a preguntar será el mejor festival de metal que tenemos en México no pero creo que hasta el momento si es el más cariñoso y pues ya saben prevalent.com no prevalent.mx metalcorrosivo.brd.com y este no se pierdan el próximo 28 de octubre ahí en el foro cultural moctezuma los esperamos prevalent higienesis fest se une para el Monster Party tenemos concurso de disfraces guerra de bandas set dj y muchas muchas cosas más así que yo soy Roy Camus cuídense mucho bye